Uno, poco conocimiento de los diferentes tipos de herramientas didácticas que podemos utilizar. O sea, yo me encuentro con colegas que realmente del mapa conceptual, del cuadro sinóptico, del resumen, no pasa. Pero desconoce una cantidad de herramientas de gestión de conocimiento que permitirían que los estudiantes activen su pensamiento crítico, creativo y su capacidad de relacionarse y de resolver problemas de manera pacífica y constructiva. Realmente la cantidad de colegas que conozco, que tienen una poca comprensión y poco conocimiento de la gran gama de herramientas que existe. Miren, colegas, recuerden, ayer hay toda una taxonomía de herramientas visuales, de herramientas audiovisuales, de herramientas tecnológicas, de herramientas conceptuales. Imagínate la cantidad de tipos de herramientas que hay. Cada una de las que acabo de mencionar se subdividen en cientos y cientos de herramientas. Un profesional de la educación realmente está invitado a dominar herramientas didácticas y naturalmente implementar estrategias de aprendizaje con recursos efectivos. Eso es lo propio de un profesional de la educación. De lo contrario, hay que hacerse una reingeniería, pero urgente y volverse a formar. Vea, dos. Otros errores comunes. Poco dominio de herramientas didácticas para formar a un estudiante en la administración de conocimiento. Es decir, una es el desconocimiento de las que existen y para qué existen. Y otra es que alguien podría conocerlas, pero no tiene dominio de ellas. Y tres, pues un desconocimiento de un método para diseñar nuestra propia herramienta. Ese es el asunto que vamos a atender ya en este preciso momento. Una herramienta didáctica, recordemos, es un instrumento educativo que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una herramienta didáctica para el aprendizaje puede ser útil para cualquier área o solo para un área específica. Es lo que llamaríamos entonces didácticas específicas. Como por ejemplo, una herramienta que solo es de uso para el área de matemáticas o solo para el área de educación artística es una herramienta específica. Pero también hay herramientas universales, herramientas de aplicación en todas las áreas y de fácil aplicación en cualquier contexto. Eso no es fácil. Llegar a crear una herramienta de fácil uso en cualquier contexto, wow. Muy bien. Las herramientas didácticas tienen entonces un propósito específico, ¿verdad? Por ejemplo, hay herramientas para resumir. O hay herramientas para sintetizar información al mínimo. O para compararla o contrastarla o confrontarla. También hay herramientas solo para analizar. También hay herramientas para debatir, criticar un texto. Hay herramientas para desarrollar procesos de investigación, para inferir o para innovar o para resolver conflictos. Vean, por ejemplo, el mapa conceptual es una herramienta que se puede aplicar en cualquier área de estudio. Pero tiene tanto conocimiento del mapa conceptual hasta el último rincón del planeta Tierra. Para quien no conoce el mapa conceptual, que es una herramienta eficaz para aprender a sintetizar información. Mientras, por ejemplo, lo que llamamos paralelo gráfico o cuadro comparativo. Algunos también lo llaman tabla de doble entrada. Pues es excelente para que los niños, niñas, adolescentes aprendan a comparar información. También existen herramientas exclusivamente para aprender a argumentar información. Por ejemplo, como los microensayos gráficos. Gracias por ver el video.